¡Cachondos al carnaval! ¡Llegaron ya! ¡Sus chichatanas van a bailar! ¡Contentos vienen ya! ¡Estos alegres cachondos! ¡Al carnaval! ¡A concursar! ¡Sus chichatanas van a bailar! ¡SPACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC ¡L ног and%! ¡Garando tierra! ¡Welgram grabando aqui! ¡ niet! ¡Nos estamos ac кос pic! ¡C tonitos, duk! ¡Welm aете! ¡ chaos! ¡Estamos acincelo! ¡No sabemos! ¡Mustos estamos ac leveragingamos! A recoger chikatanas, tu te quita ven aquí, a recoger chikatanas, que los cachondos te ayudarán, si no te apuras van a volar, que los cachondos te ayudarán, si no te apuras van a volar. Chikatanas ya las vi, y están muy bien caderonas, chikatanas ya las vi, y están muy bien caderonas, ahora cachondos te ayudarán, si no te apuras van a volar.